Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Bueno, aquí está la carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Buenas noches a Venezuela toda, buenas noches señor vicepresidente, ministros, ministras, señores generales, almirantes, amigas y amigos todos. Buenas noches al país, lamento la derrota de nuestros tigres de Aragua en la serie del Caribe, pero mañana será otro día. Y en este momento me han informado que más de 10 millones de personas se mueven ahora mismo, o se han movido ya, se han desplazado, o se están desplazando por las carreteras, por los caminos, por las autopistas, aeropuertos, islas, llanos, selvas, montañas, costas y playas de Venezuela. Les deseo a todos felicidades en estos días y mucho cuidado pues, mucho cuidado. Tenemos un gran operativo, un gran operativo para asegurar la vida, asegurar a la familia, pero cada quien debe poner, bueno, su granito de arena para que pasemos estos días de carnaval, bueno, en familia, disfrutando, quizá un poco de relax. Nosotros en el gobierno, ¿verdad Carrizales? No tenemos carnaval, aquí estamos disfrazados pues, ¿no? Esta noche de hoy. Hoy es sábado 2 de febrero, llegó el mes de febrero, quisimos hacer esta cadena nacional de radio y televisión, este mensaje al país, con motivo del noveno aniversario. Estamos de cumpleaños pues, noveno aniversario. Noveno aniversario de aquel día, de aquel juramento, de aquel día en que comenzó, y no estoy exagerando para nada, en que comenzó a cambiar la historia de Venezuela. Y no por Chávez, no, por el pueblo, ustedes, nuestro pueblo. Nuestro pueblo comenzó allí una nueva etapa, una nueva etapa que a pesar de todos los intentos de algunos sectores, tanto nacionales como internacionales, no volverá atrás. No volverá atrás. Venezuela, y es mucho más que un eslogan, cambió y cambió para siempre. Como dice nuestro amigo el presidente Rafael Correa, no fue una época de cambios lo que llegó aquí, sino que con ella, un cambio de época, un cambio epocal, dicen algunos. Un cambio epocal. Esta noche, en esta cadena, que no pretendo sea larga, sino más bien breve, pero concisa, quiero hacer algunas reflexiones y, sobre todo, hacer algunas comparaciones. Comparaciones. Comentaba con mis compañeros y compañeras, camaradas, que aquí nos acompañan en el Salón Ayacucho esta noche, hablaba sobre la importancia del uso de la matemática. Y este librito es uno de esos libritos que durante años me ha acompañado. El uso de la matemática en el análisis político. Una interesante obra que yo usaba cuando estaba haciendo el posgrado de ciencia política en la universidad, de Alker. Me parece que es un muy buen libro. Lo usamos para hacer varios trabajos. Y, bueno, era enero 89. Aquí tengo este detallito, fíjense ustedes. Permítanme compartirlo con ustedes. Está mi firma, y aquí, Miraflores, enero 89. Era aquella época en la que yo estaba en el Palacio Blanco. Y aquí le puse una firma, pero ahora en rojo, rojito. Miraflores, 15 años después. ¿Eh? Matemática. 15 años después. Todo es matemática. El que no le gusta la matemática, mejor es que le guste. Para que entienda mejor la vida. Por acá yo estaba recordando y leyendo, releyendo cosas. Por ejemplo, en este primer capítulo, que se llama Matemática y Política. Conexiones Históricas. Y hay por acá una nota a pie de página que dice. Dice así. ¿Qué hace Dios? Dios formuló esta pregunta un estudiante, a Platón. Esto lo refiere Plutarco. Y Platón respondió al estudiante. Dios siempre geometriza. Por allá, en alguna otra parte, sale Pitágoras diciendo. Dios escribió al mundo con el lenguaje de la matemática. La matemática. El uso adecuado de la matemática nos permite a nosotros apreciar, bueno, el rumbo, los cambios, las intensidades, las cantidades. Esas dos variables de cantidad y calidad. Por cuanto a la calidad, nunca hay que olvidarla. Y también hay que usar la matemática, la estadística, en sus distintas ramas. Aritmética, la geometría y cuantas otras más. Es una maravillosa ciencia matemática. Por eso sería que los grandes filósofos fueron grandes matemáticos al mismo tiempo. Fueron grandes matemáticos. Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles hace en su obra La Política un uso extraordinario de la matemática. Yo recuerdo un pasaje allí donde él enfoca el tema, el tema de la sociedad. Y bueno, es pura matemática aquello. Él hace un juego de conjuntos. Y dice, en un ámbito geográfico, donde conviva una sociedad o pretenda convivir, y un conjunto pequeño y cada día más pequeño de esa sociedad, se adueña de la mayor parte de las riquezas producidas allí, y eleva su nivel de vida de manera permanente, continua e infinita. Mientras el otro conjunto mayor y cada día más numeroso, no tiene acceso a la riqueza producida en aquel territorio, por aquella sociedad. Por tanto, se genera una situación terrible de desigualdad. Él dice, esa sociedad es inviable. Y agrega fórmulas, matemáticas todas. Él dice, la única forma de que exista una sociedad así es, reduciendo la democracia a cero. Y elevando, bueno, el autoritarismo, la dictadura y la represión, al máximo, a cien, en una escala de cero a cien. Es la única forma de aguantar a la masa en pobrecidad. ¿Ves lo que aquí hemos vivido? Aquí lo vivimos. ¿Cuánto nos hemos movido desde esa terrible situación? En una dirección a una sociedad justa en estos nueve años, todo eso se puede medir. ¿Y cómo hacer para acelerar la marcha? Todo eso se puede prever, planificar. Bien, quería hacer estos comentarios de entrada. Noticias van y noticias vienen, fíjense. Agencia France Press dice, Chávez llega a nueve años en el poder acosado por problemas internos. Yo creo que más acosada está Europa que nosotros. Más acosada está Europa. Creo que más acosado está Estados Unidos que nosotros. No es que aquí no haya problemas, pero por supuesto aquí vemos, ¿no?, el manejo de la información a nivel mundial. Acosado por problemas internos. Y hay, bueno, un desarrollo. Aquí los diarios nacionales, noticias nacionales, citan a personajes venezolanos, venezolanos, algunos muy conocidos, algunos estuvieron muy cerca de nosotros. Y algunos de ellos dicen, por ejemplo, que hoy estamos en un país mucho más pobre que el que había hace nueve años. En un país, por aquí debe estar lo que leí hoy. Aquí dice el personaje. Todos los recursos se han ido, estoy leyendo, ¿eh? Por la cañería de la demagogia, del despilfarro y del robo. Y cero para el desarrollo de la nación. Y para el abatimiento de la pobreza. Hoy somos un país más pobre, más endeudado y severamente castigado por la realidad. Esto es el mundo al revés, pues. Afirmar esto, para afirmar esto hay que ser o muy ignorante o muy insensato. Puede ser por desconocimiento, por ignorancia, pues. Lo cual, con esto no quiero ofender a nadie, ¿no? La ignorancia es la falta de conocimiento. O muy insensato, pues. Y de esto está lleno el país. Sobre todo los grandes medios de comunicación continúan bombardeando al pueblo, a nuestro pueblo y al mundo con datos mayormente invertidos sobre la realidad que vivimos. Si no invertidos, muchos de ellos exagerados, muchos de ellos sesgados. Ahora, decir esto es el colmo de los colmos, ¿no? Es un país más pobre, más endeudado, más corrupto, más corrupto. En primer lugar, yo creo que para que haya más corrupción que en los años 80 y 90, es sumamente difícil batir el récord de corrupción que hubo aquí en aquellos años. Habrá que recordar cuando esta casa de gobierno era una casa de negocios, donde había, bueno, amantes de presidentes con poderes sin límite, haciendo negocios. Para empezar por aquí, pues. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Para empezar por aquí, por el centro del poder, como se le llama. Aún cuando, desde nuestro concepto, el centro del poder no es este, es el pueblo. Pero clásicamente así llamado. El palacio de gobierno, pues. Bueno. Nosotros estamos llamados a decir nuestra verdad. Como siempre, lo hemos hecho reconociendo nuestros errores, siendo sumamente autocríticos. Y para reconocer nuestros errores, y para darle contenido y profundidad a la autocrítica, y sobre todo, para elaborar las fórmulas de corrección y de reenvolución, impulso, también es necesario usar mucho la matemática, la estadística. Bien. Después de esta introducción, voy a decir lo siguiente. Que tiene que ver con lo que aquí ha ocurrido en estos nueve años. Que es importante que los venezolanos, venezolanas, lo coloquemos ahí en nuestro visor, en nuestro visor. Venezuela era una colonia hace nueve años. Claro, esto estaba maquillado, detrás de las caretas de una democracia, de unos poderes, de unas elecciones. Venezuela estaba en manos del imperio norteamericano. Y eso fue una realidad con, por supuesto, con variantes, con distintas intensidades, pero desde 1908, fíjense ustedes que estoy hablando de un año, de un año, de un año, 1908, del cual, del cual se cumplen ahora mismo exactamente 100 años. 100 años. Este 2008, se cumplen 100 años de la intervención abierta y descarada de los Estados Unidos en Venezuela. Pero no solo en Venezuela. También en Cuba, en 1908, hubo una intervención abierta de los Estados Unidos. Ya había ocurrido pocos años antes, Panamá, la escisión, el canal y la toma del Istmo de Panamá, que fue parte de la Colombia bolivariana, como sabemos. Comenzaba la arremetida del imperio norteamericano contra la América Latina y el Caribe. Y ya Venezuela, desde 1875, aquí comenzó a producirse petróleo. 1875. Se producía querosén y otros productos, bueno, por supuesto, de manera muy artesanal. Yo recomiendo a todos los venezolanos, venezolanas, que nos estudiemos lo que es la historia petrolera del país. Yo por aquí tengo algunas cifras. Para entender mejor, de manera más exacta, nuestra historia y nuestra realidad. En Venezuela, leo este documento, que tiene que ver con la historia petrolera. La primera concesión para la explotación de petróleo fue otorgada el 24 de agosto de 1865 por Jorge Suterland, presidente constitucional del Estado soberano del Zulia. Vean ustedes cómo estaba Venezuela. No había república nacional en Venezuela. Producto, bueno, del desastre de la Colombia bolivariana. No solo es que se separó Colombia, la bolivariana, se partió en pedazos, sino que cada uno de sus, cada una de sus partes también se partió en pedazos. Y estoy hablando de nuevo de matemática. División es igual a debilitamiento. Divide y reinarás matemáticas. Suma y multiplica y fortalecerás. Que es lo que hoy estamos haciendo. Estamos sumando y estamos multiplicando. Siempre nos aplicaron la resta y la división. Vean ustedes, el presidente constitucional del Estado soberano del Zulia le dio una concesión a un ciudadano, ¿saben de dónde? Adivinen, adivinadores. Norteamericano, Camilo Ferrán, se llamaba para, comillas, taladrar, sacar y exportar petróleo o nafta en todo el Estado Zulia. 1865, de forma tal que no es extraño que en 1908 el presidente nacionalista Cipriano Castro, quien había elaborado en 1905 el primer reglamento petrolero y quería quería imponerle condiciones bueno, de dignidad y de soberanía a las grandes transnacionales que ya se habían conformado haya roto relaciones con los Estados Unidos en 1908 y pocos meses después en diciembre ustedes saben lo que ocurrió una enfermedad Castro tuvo que salir del país Gómez su vicepresidente le da un golpe de Estado aquí mismo en este palacio era el jefe del ejército además y le mandó un telegrama a Europa compadre no vuelva pero que salía el telegrama por un lado y por otro lado llegaban a la guaira tres buques de guerra ¿de dónde? de Estados Unidos ¿a qué? a apoyar al llamado gobierno de transición a los pocos días a los pocos meses Juan Vicente Gómez presidente de la república le da las concesiones que no les dio Castro y se las da a través de un fraude le da a un tal Valladares venezolano unas concesiones por 50 años totalmente leoninas no se pagaban impuestos ni nada no había límites territoriales prácticamente así como la concesión aquella al señor Ferran fue para taladrar sacar y exportar petróleo o nafta en todo el estado Zulia así fueron prácticamente las concesiones que dio Gómez en todo el territorio nacional sin impuestos por 50 años y Valladares Valladares venezolano todo aquello fue por supuesto un fraude a los pocos días de haber recibido las concesiones para él explotar exportar producir etcétera en casi todo el país por 50 años se las transfirió a la Caribbean Petroleum Company registrada por esos días en New York con un capital creo que de 100 dólares y así comenzó el saqueo de nuestro país el nuevo coloniaje y ustedes saben compatriotas desde 1928 saquen bien la cuenta les ruego desde 1928 hasta 1970 pasaron 42 años y Venezuela en ese lapso fue el primer exportador de petróleo del mundo de aquí se llevaron cuanto petróleo quisieron ¿y qué nos quedó? ah nos quedó la situación que ya refería Aristóteles una minoría súper enriquecida que se adueñó no se adueñó no se convirtió en peón del imperio porque esta oligarquía apátrida se convirtió en eso otros países han tenido más suerte con sus oligarquías o con sus burguesías nacionales como diría el camarada Lenin otros países han tenido burguesías nacionales que han gobernado esos países pero han elaborado al menos proyectos de desarrollo para ese país y han sido al menos relativamente independientes de centros de poder mundial Brasil es un caso Argentina otro caso en distintas épocas pero aquí no aquí esta oligarquía que ahí está furiosa llena de odio de veneno la que aquí en este salón celebraba el 12 de abril esa oligarquía desde sus inicios nació apátrida no tiene patria siempre ha jugado el papel de peón del imperio norteamericano y jugando ese papel se adueñaron aquí del poder del poder ejecutivo legislativo judicial el poder económico el privado y el público siguiendo los mandatos del imperio norteamericano quienes trataron de oponerse a eso fueron echados fueron bueno hasta asesinados recordemos al coronel carlos delgado chalbot ilustre militar venezolano de pensamiento progresista asesinado recordemos a muchos otros líderes políticos que luego tuvieron que irse a las montañas habiendo estado algunos de ellos incluso en el gobierno aquellos primeros intentos de formar gobierno o en el congreso nacional y hasta en el ejército como el teniente Nicolás Hurtado por ejemplo se fue a las guerrillas patriota por allá lo fusilaron y su cadáver desaparecido hasta hace poco aparecieron sus restos militares patriotas si en alguna parte del mundo alguien quiere conseguir militares patriotas venga por Venezuela para que los consiga a lo largo de nuestra historia líderes políticos juventudes líderes estudiantiles bueno esa colonia que no solo fue petrolera política sino que también fue cultural cultural la penetración cultural la penetración ideológica también fue colonia militar venezuela todo era impuesto desde desde el centro de poder en Washington y especialmente en la última parte del siglo XX las últimas décadas bueno todo eso fue lo que comenzamos a desmontar un día como hoy hace nueve años una tarea titánica compatriotas camaradas nos falta un mundo de cosas por desmontar nos falta enfrentar mil adversarios enemigos amenazas conspiraciones confabulaciones guerras mediáticas todos los días pero no importa este es el camino este es el camino estamos liberando a la patria a la patria de nuestros padres a la patria de nuestros hijos cuéstenos lo que nos cueste tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que lograrlo liberar a Venezuela y hacerla grande porque ese es nuestro destino bien comentario sobre el coloniaje petrolero y algunos datos en los que no voy a abundar hoy pero fíjate insisto señor vicepresidente señores ministros todos señores generales almirantes y ustedes todos viceministros viceministras servidores públicos líderes allá en todas partes usted madre usted padre tu padre tu madre vamos a estudiar todos como decimos toda la patria una escuela todo esto hay que saberlo y nosotros desde el gobierno estamos obligados a seguir impulsando motivando facilitando la educación el estudio la investigación profunda de nuestra realidad histórica de lo que ha pasado de lo que pasa y hacia donde vamos y de lo que debe pasar es difícil entender nuestra historia yo siempre le comento a colegas presidentes en cumbres y reuniones cuando preguntan o o gente que viene de otras partes del mundo cuando preguntan por Venezuela que qué es lo que aquí está ocurriendo le digo bueno uno trata de hacer un resumen pero siempre trato de incrustar en la reflexión la historia petrolera nacional nos convirtieron en una colonia hace poco veníamos con Daniel Ortega cruzando nos vinimos por tierra desde Caicara de Maturín hasta Maturín y cruzamos Punta de Mata y otros pueblos José Pín Punta de Mata y veíamos bueno veíamos las instalaciones que ahí quedaron de la era gringa había un apartheid aquí bien ahora lo que pretendo hoy es mostrar para aproximarnos para cooperar para ayudar a aproximarnos a la realidad y continuar no solo desmontando las mentiras sino pulverizándolas tenemos que hacerlo con seriedad con mucha inteligencia con mucho estudio con mucha investigación y con mucha matemática con resultados pues con resultados más que con palabras que la palabra es imprescindible la palabra la teoría la praxis pero dentro del discurso y la palabra mostrar con la mayor claridad bueno la calidad y la cantidad de los avances y también y también las cosas pendientes las cosas retrasadas o atrasadas o los vacíos bien cuál fue el país que nosotros encontramos hace nueve años le pedía a los ministros Isarra Jessy desde ayer estamos buscando cifras y elaborando estrategias y herramientas para presentar una especie de o rasgos de lo que uno pudiera llamar la fotografía nacional de hace nueve años y compararla con la fotografía nacional de hoy de hoy tenemos algunas cifras que quiero mostrar que quiero mostrar estén pendientes por favor los que van a manejar las láminas la Venezuela repito de nueve años la Venezuela de hoy la pobreza uno sigue leyendo por ahí y oyendo afirmaciones temerarias de que hoy Venezuela está cundida de pobres y que es un país mucho más pobre que hace nueve años algo absolutamente falso como dicen algunos falso de toda falsedad falso de toda falsedad aquí miren la pobreza extrema aquí tengo yo una tabla una tabla esto es la pobreza extrema luego veremos la pobreza general pero la extrema miren miren a los a los altos índices que llegó en los años 94 95 eh 42 5 por ciento de la población estas son cifras oficiales cifras históricas 42 5 de la población por estos años 95 96 estaba en situación no estamos hablando de pobreza estamos hablando de pobreza extrema miseria pues ahora vean ustedes el movimiento con la excepción de aquellos días meses y años del golpe de estado y el sabotaje que es este pico que está acá vean ustedes la tendencia de la revolución bolivariana la última medición del 2007 resultó o arrojó un resultado de 9,4% de pobreza extrema es decir rompimos el piso del 10% y eso tiene que llegar a cero así como en analfabetismo llegamos a cero en pobreza extrema tenemos que llegar a cero el promedio yo me puse a sacar cuentas aquí el promedio de estos últimos 9 años de la cuarta república de pobreza extrema el promedio general fue de 27,4% el promedio de nuestros 9 años da 18,9% y hay que considerar que este promedio lo elevó bastante este 25% este 29% este 22% estas tres cifras por encima de 20% elevan mucho este promedio ahora esos son los años que 2002, 2003, 2004 el golpe de estado y el sabotaje económico si no hubiese sido por estos movimientos de la extrema derecha golpista saboteadora desestabilizadora estos indicadores o este indicador estuviese muy por debajo yo diría que estaría cerca del 10 entre el 10 el 12% pero bien esto es lo que ocurrió esta es la realidad estoy especulando ahora mismo esta es la realidad se ha disminuido la pobreza extrema en un 54% entre el 1998 y el 2007 era de 20,6% en el 98 cuando llegamos la pobreza extrema y ahora está en 9,4 nosotros debemos decirlo y repetirlo por todas partes y demostrarlo con gráficos y estudios la revolución bolivariana ha logrado en menos de 10 años en menos de una década romper una tendencia histórica el incremento de la pobreza en Venezuela en el caso de la pobreza extrema lo hemos la hemos reducido en más del 50% alguien puede todos sabemos pero hay que preguntarse cuál fue la causa del Caracaso por ejemplo yo recuerdo lo que nos decían a nosotros algunos jefes militares entonces y algunos conferencistas que traían los gringos a los cuarteles intelectuales analistas que nos decían por allá llegó una vez un coronel un coronel que yo sé que pertenecía a la CIA de esos oficiales que estudiaron todos sus cursos en Estados Unidos y bueno hicieron posgrados y no sé qué más y se presentaban como unos sesudos analistas brillantes hablaban inglés en los pasillos no era extraño oír oficiales carrizales tú recuerdas hablando inglés venezolano en los pasillos de la escuela superior del ejército o de la comandancia del ejército no era extraño nunca se pusieron una bota de campaña zapato pulido cursos en no sé qué forno sé dónde Estados Unidos venían aquí como de vacaciones y se volvían a ir uno de esos oficiales tuvo la desfachatez de decirnos en una conferencia en Fuerte Tiuna que la causa del Caracaso había sido y que estaba demostrado por las investigaciones la visita de Fidel Castro a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez aquel febrero de 1989 que Fidel Castro había dejado 100 escoltas de su seguridad en los barrios de Caracas y que aquellos cubanos bueno alentaron la explosión social junto con la ultraizquierda venezolana por supuesto nosotros nosotros nos reíamos por supuesto de aquella pero ¿qué fue lo que lo que desató aquel conflicto? si no fue la miseria la miseria más grande que se recuerde aquí la pobreza más grande el desespero más grande bueno en aquel tiempo yo era tenía el grado de mayor y un sueldito más o menos y mire que uno con los tres hijos y la mujer y la casita uno se las veía duras sobre todo la última semana del del mes más de una vez yo entré por ahí a pedirle prestado a alguien no me da pena decirlo al mismo jefe mío aquí una vez al general Rodríguez Ochoa yo tuve que decirle mi general présteme 100 bolívares y me dijo el general está tan mal la cosa Chávez parece que sí mi general porque no tengo ni la gasolina para llegar a la casa y mucho menos para llevarle algo de comer a la mujer y los muchachos bueno fue la pobreza ahora que a quien se le ocurre decir que hoy Venezuela está más empobrecida que entonces que todavía tenemos pendiente una tarea larga por delante claro pero miren que hemos reducido y hay que decirlo con orgullo en todas partes porque es absolutamente cierto hemos reducido la pobreza extrema en Venezuela en un 54% en 9 años de revolución y tenemos que seguir reduciéndola la pobreza general Andrés y las láminas que las hiciste Andrés me dijo que el momento en que yo hablara saldrían las láminas de colores ¿salió alguna ya? ah es que yo ah ahí están ahí está la comparación la comparación de pobreza extrema ahí está el antes y el ahora y no me hicieron una copia de esas láminas a mí no me dieron una copia de esas láminas porque no las veo aquí bien la pobreza extrema ahora la pobreza general la pobreza general en 1998 era de 50,4 ahí está es decir más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza hoy la última medición nos dio 33,7 todavía es alta pero nosotros podemos decir aquí nos sacaron porcentaje no hubo porcentaje 50,4 yo lo saco rapidito aquí con 33,07 esto da 10 menos 7 3 este queda por 3 3 coma 6 ¿verdad? 6 da como 30 34 ¿te dio? vamos a hacer 7 10 menos 7 3 este queda por 3 10 menos 3 7 este queda por 4 17,3 correcto ¿verdad? 17,3 de 50,4 17 digamos que 20 da como más de 30% más de 30% más de 30% de disminución de la pobreza general este es un ejemplo de lo que yo les decía en la matemática hay que derivarla hay que ir más allá más allá más allá y sacar conclusiones más de 30% y más de 50% la pobreza extrema hace poco yo oía a un líder político de estos que andan ahora como se dice guapo andan guapo guapo porque yo creo que no les voy a recomendar busquen el librito este y vean bien la matemática algunos creen que ya porque aquí ocurrió el 2 de diciembre Chávez está listo bueno vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver qué pasa entonces algunos andan alebrestados dicen por allá en mi pueblo hace unos días estaba diciendo alguien estamos ya a punto de explosión social les voy a decir algo aun cuando en política y en estos fenómenos sociales no hay cosas exactas ¿verdad? como que 2 más 2 igual igual 4 sin embargo yo me atrevo a decirlo yo me atrevo a decirlo una explosión social en Venezuela hoy lo digo es imposible ah que unos grupos la oligarquía unos medios de comunicación impulsen organicen el imperio norteamericano siga inyectando dólares aquí en la oligarquía a los hijos de papá y algunos otros sectores para tratar de mochinchar el país bueno ya lo han hecho cien veces pero han fracasado bueno en este momento ya les decía el solo hecho de que hoy sábado más de 10 millones 12 millones de personas estén moviéndose por Venezuela es un indicador eso indica muchas cosas el que tenga ojo vea que la Venezuela de hoy es un país mucho más inseguro que hace 9 años una mentira pero del tamaño de la catedral del tamaño de la catedral que hay todavía mucha inseguridad claro la hay bueno en el mundo aquí también pero decir que hoy la Venezuela que tenemos está azotada por la inseguridad y bueno y prácticamente desconocer el pasado como algunos pretenden ah bueno cada quien cada quien o ellos no cada quien esos sectores vaya como manejan cifras con que irresponsabilidad tratando de que tratando de bueno de engañar al pueblo tratando de confundir al país no lo han logrado y no lo van a lograr pobreza pobreza yo no voy a pasearme por tantas láminas en verdad no ya muchas de ellas las las utilizábamos en el mensaje al a la asamblea nacional el el día 15 creo que fue de enero en mi mensaje mi mensaje fue el día 15 15 de enero el mensaje a la asamblea nacional solo traje algunos indicadores para que tengamos una idea y busquemos busquemos más información todos acerca de los cambios que en Venezuela han ocurrido ahí tenemos bueno la situación de pobreza el índice de desarrollo humano vámonos por ahí el índice de desarrollo humano esto es un indicador medido a nivel mundial sobre todo por el programa de naciones unidas para el desarrollo en 1998 cifras de naciones unidas y de nuestro instituto de estadística el índice nacional de desarrollo humano de Venezuela era de 0,691 voy a recordar que esto tú le metiste un número más ahí yo vi un 7 ahí bueno le metieron cuatro decimales 0,6917 esto esto es bueno es bueno decir lo siguiente este es un indicador que se mueve entre 0 y 1 y bueno 0 mínimo desarrollo y 1 máximo creo que ningún país del mundo está en 1 pero algunos se aproximan a 1 Venezuela estos indicadores o este indicador es producto de un conjunto de mediciones uno de ellos es la tasa de alfabetización la tasa de escolaridad la salud y esperanza de vida al nacer que sigue sigue incrementándose en Venezuela hace poco yo oía al general Müller decir que le estaba muy contento y le preguntaba creo que Vanessa ¿por qué? bueno porque la esperanza de vida aquí sigue subiendo y ya entonces llegar a 60 años aquí uno es un muchacho yo voy para 54 ya unos muchachos la esperanza de vida también la miden allí el agua el acceso al agua potable es un conjunto de indicadores elaborados por la organización de las Naciones Unidas bueno la tabla por favor pueden colocarla vean ustedes como como Venezuela se viene moviendo en los últimos años hasta llegar en el 2006 no hay cifras todavía el 2007 y me imagino que el 2007 debe seguir subiendo nosotros hemos llegado al 0,878 estamos ya en el rango alto que es entre entre 0,8 y 1 es el llamado rango alto de desarrollo humano 0,878 estos son repito indicadores internacionales es un incremento es un incremento sumamente importante tampoco tampoco sacamos aquí los porcentajes a todo esto siempre es necesario sacarle porcentaje ¿ve? del 0,6 al 0,8 0,69 0,87 casi casi 0,2 ¿verdad? casi 0,2 bueno de 0,6 es como un 30% aproximadamente aproximadamente del 0,69 al 0,2 es 33% por ahí anda el incremento en 9 años del índice de desarrollo humano reconocido por Naciones Unidas ahora todo esto es producto de un esfuerzo ya lo he dicho ¿cómo se ha logrado incrementar por ejemplo la esperanza de vida en Venezuela? ese es producto de un esfuerzo grande que tiene que ver con la salud y la educación la cultura ¿cómo se logró llevar a Venezuela a zona libre de analfabetismo? vaya que hay que recordar la campaña admirable del Yo Si Puedo por ejemplo esperanza de vida al nacer la mortalidad infantil agua potable ya vienen ya vienen las cifras por ahí las cifras y las tablas sociales inversión en educación y esto no tiene incluidas las misiones no tiene incluidas las misiones en el año 98 la inversión en educación Navarro tú la recuerdas muy bien estaba por cerca de 3% 3,3% ahora en el 2007 está en 5,4% estuvo en 5,4% pero esto aquí hay un error estadístico que es nuestro no incorpora las misiones ni la inversión de las gobernaciones todavía te das cuenta que tenemos fallas estadísticas para medir exactamente la realidad ni los gastos de las alcaldías que tienen escuelas tienen inversiones que también en todos lados se ha incrementado nosotros según los cálculos que tenemos aquí en Palacio este aporte de inversión a la educación el porcentaje del producto interno bruto incorporando los gastos del gobierno central que son estos la inversión de los gobiernos regionales locales y sobre todo el inmenso caudal de recursos dirigidos por la misión Robinson 2 la misión Riva la misión Sucre la misión Che Guevara estamos incorporando todos esos recursos por encima del 7% del producto interno bruto dirigido a la educación estábamos en 3,3% eran aquellos días en que el ministro de educación de aquel gobierno de aquel último gobierno de la cuarta república llegaba a plantear abiertamente la privatización de la educación la privatización eso fue un planteamiento miren y por allí uno a veces hasta yo he cometido un error que quiero rectificar en una ocasión lo dije que la oposición política venezolana no tiene proyecto no no ellos si tienen un proyecto todos estos grupos de partidos viejos que pretenden mantenerse como el circampeador uno los ve por allí y dan ruedas de prensa hace poco uno uno de esos si es que se pueden llamar partidos fueron al creo que al tribunal supremo a pedir que a mí se me haga un examen toxicológico acusándome de que soy consumidor de cocaína y no sé cuántas cosas bueno para eso es que sirven ellos ah bueno y para destrozar un país como lo destrozaron para eso también sirven ahora esos viejos partidos si es que repito se pueden llamar partidos y algunos que pretenden ser nuevos pero que son más de lo mismo lo nuevo es el nombre y algunos rostros pero están sellados con lo viejo esa oposición que acaba de firmar un pacto bueno pacto entre ellos ahora que al país le van a imponer ese pacto más nunca jamás es el mismo pacto de punto fijo es el mismo proyecto para convertir a Venezuela en una colonia dominada por ellos aquí internamente y ellos arrodillados ante el imperio norteamericano tasa de mortalidad infantil ponme esa lámina por ejemplo esto es algo sumamente importante bueno se trata del futuro se trata de nuestros hijos de nuestros nietos tasa de mortalidad infantil me la escondieron aquí me escondieron la lámina tasa de mortalidad infantil ustedes saben que esto se mide por cada mil niños nacidos vivos y antes de que cumplan un año de edad bueno aquí hay una cifra aquí hay una serie un poco larga más larga pero en 1998 cuando llegó la revolución 21,4 niños que nacían vivos morían antes de cumplir un año por cada mil por cada mil la última medición del 2006 nos dio 13,9 y esto tiene que seguir bajando ahora eso es producto de un conjunto de acciones esto no es que cayó como el maná del cielo esto no es un milagro bueno acuérdense lo que dijo lo que dijo Cristo no es o lo que se conoce y se dice que dijo Cristo ayúdate que yo te ayudaré a Dios rogando y con el mazodando esto es producto de un conjunto de acciones como por ejemplo las vacunaciones masivas que aquí nunca se hicieron solo los niños recién nacidos de las clases medias o sectores pudientes eran vacunados al nacer pero los hijos de mamá pancha ¿quién los vacunaba? ¿quién los atendía? es que no había ni médicos para ello y no solo el niño al nacer la madre embarazada un alto porcentaje de mujeres en Venezuela no tenían atención prenatal porque todo era pago ahora tenemos el sistema barrio adentro por ejemplo con una capacidad instalada para atender a más del 90% de la población en atención primaria me refiero a la atención primaria otra variable que incide en esta disminución de la tasa de mortalidad infantil el agua potable el acceso al agua potable que se ha incrementado que se ha incrementado vigorosamente en nuestro país en fin estas son cifras señor vicepresidente queridos compañeros compañeras yo quiero insistir en su estudio más a fondo en su análisis en su conocimiento en su divulgación porque ciertamente nosotros hemos cometido muchos errores tanto así que estamos cumpliendo nueve años de haber llegado al gobierno en el epicentro de una intensa jornada a la que se me ocurrió llamar de las tres R de revisión de rectificación y de reimpulso eso es producto de reflexiones de la autocrítica no podemos negar esto pero que nadie vaya a dejarse influir por la campaña psicológica del adversario de todos los días de que este gobierno es el más ineficiente que este gobierno no ha hecho nada que Chávez ha botado el dinero que lo regala a los demás países que no atiende al pueblo que es un gobierno el más corrupto de la historia el más incapaz de la historia eso es absolutamente falso y aquí están los resultados sintámonos orgullosos humildemente de esto pero además como para tomar fuerza para el impulso necesario para continuar cumpliendo nuestra tarea histórica independizar plenamente nuestro país y convertirlo en una patria grande y prosperada con un pueblo feliz una sociedad justa valga decir una sociedad socialista porque ese es el camino aquí hay dos proyectos este proyecto cristiano bolivariano bolivariano socialista igualitario que busca la justicia social que construye todos los días una nueva sociedad y el viejo proyecto capitalista perverso anticristiano inhumano salvaje nosotros no podemos dejarnos derrotar por ese proyecto porque ese proyecto significa o significaría la muerte para la patria y esta patria va a vivir y va a vivir para siempre y va a vivir para que en ella vivan felices nuestros descendientes nuestros hijos nuestros nietos el agua potable estaba yo hablando del agua potable vean ustedes agua potable los números están como muy pequeños ¿verdad? para la vista del común ahí está un poco mejor en el año 98 el acceso al agua potable yubirí era de 62% no estas son las aguas servidas agua potable morales me escondió la lámina otra vez matrícula escolar salud pública agua potable 80% correcto el año 98 80% de la población venezolana tenía acceso al agua potable en el 2007 llegamos a 92% de la población tampoco sacar un porcentaje aquí siempre hay que sacar el porcentaje ¿verdad? el porcentaje de incremento son 12 de 80 a 12 son 15% 15 ahora claro carrizales fíjate lo importante de tener todo esto bien claro ¿no? y en el mapa de batalla ¿no? si en nueve años hemos dado un salto de 80 a 92 en una pregunta válida que nosotros tenemos que hacernos es ¿en cuánto tiempo o cuánto tiempo más nos hace falta para llegar al 100% y cuáles son las políticas y decisiones a tomar para lograr ese objetivo porque ustedes saben que el remanente es el más difícil el remanente es el más difícil allá donde fuimos aquella noche a la cuchilla por ejemplo que son caceríos aislados muchas veces aislados caceríos extendidos a lo largo de esas montañas entre Barquisimeto y Chabasquén entre Lara Trujillo Portuguesa bueno son sobre todo pueblos caficultores que viven cinco familias por aquí y cinco más allá o en el Alto Apure del Orsa hacia abajo bueno allí ¿cómo hacer? ah bueno hace poco o en la Guajira hemos estado hablando de las plantas potabilizadoras que fabrican los uruguayos por ejemplo yo he dicho vamos a montar aquí una fábrica de estas ahora todo eso tiene que llevarnos a la planificación acelerada me está haciendo seña el ministro de ciencia y tecnología aquí se está fabricando también ah estamos instalando ¿qué? la fábrica la planta correcto pero la fábrica estamos fabricándola ¿dónde? fíjate que no tenía esa información una planta ahí hay un pozo o la sacan del río claro del río mucho más fácil ahora hay regiones como la Guajira donde el agua es salobre hay que sacarla de allá abajo pero es salobre ¿no? es más complejo pero a lo largo de los ríos de la PURE por ejemplo ¿cuántos caceríos y pueblos hay a lo largo de la PURE que no tienen agua potable? ah bueno ahí nos hacen falta esas plantas o allá en las más altas montañas donde no se pueden perforar pozos porque la altura lo impide hay que llevar el agua de mil maneras a tanques a depósitos y luego potabilizarla pero esta revolución bolivariana tiene que llegar a cien puntos en todo esto no puede haber excepción cien puntos a la última cacerío allá cerca del pico bolívar allá tenemos que llegar con agua potable y con todas estas variables ahora este es el proyecto nuestro compatriotas el otro proyecto es el proyecto que abandonó este pueblo lo abandonó durante el siglo XX y se adueñó esa oligarquía criolla apátrida de la mayor parte de los recursos que aquí se quedaron aun cuando el más grande caudal de recursos no se quedó aquí se lo llevaron al exterior el reparto aquí la oligarquía se repartió bueno la menor tajada por ahí están las cifras económicas ya las vamos a ver para que veamos por ejemplo una cosa curiosa una cosa curiosa tráeme las carpetas mías que yo tenía donde yo rayé y saqué unos cálculos estas son ya lo vamos a ver lo económico pero por ahí uno se da cuenta de lo siguiente fíjense el precio del petróleo el precio del petróleo ciertamente se incrementó de cerca de 10 dólares el barril en el 98 cuando aquí llegamos el 2007 el promedio terminó en ahora mismo está en 80 y tanto 65 por allí en promedio de 10 a 65 quiero decirles que estadísticamente y matemáticamente ese salto de 10 a 65 es menor al salto no me lo pongas todavía al salto del incremento del precio del petróleo por allá por los años 70 que fue de 2 a más de 30 bueno basta multiplicar de 2 dólares a 30 bueno multiplican por 15 pues de 10 si multiplicáramos por 15 tendríamos que estar en 150 y estamos apenas en 65 por eso es que cuando cuando alguien hace poco en alguna parte y algunos algunos quizá por desconocimiento dicen no que la OPEP que que OPEP ya va un momentico vamos a ver la matemática compadre por ahí está una reflexión de Fidel búsquenme la que es de una sola hoja donde él habla del petróleo y se refiere a algo que yo dije hace unos días y Fidel saca una cuenta una cuenta cuánto se podía comprar con lo lo que lo que lo que lo que valía en dólares un barril de petróleo hace 30 años y cuánto hoy pónganle pónganle eso en tractores calculemos en tractores en alimentos en medicamentos equipos médicos etcétera eso hay que hay que saberlo porque a veces de tanto ataque nosotros pudiéramos ser víctimas por desconocimiento de la propaganda enemiga y sentirnos culpables ah si verdad nosotros somos culpables de la pobreza en el mundo nosotros culpables de la pobreza en el mundo donde y cuando donde y cuando o que algunos países amigos a veces se dejan confundir hace poco hace poco un jefe de estado amigo en una reunión privada decía bueno el presidente chávez debería hacer algo por el precio del petróleo yo le di su respuesta respectiva no con mucho respeto está equivocado vea bien las cifras vea bien los números si fuera así tan fácil ojalá pudiéramos nosotros tomar decisiones para bajar la pobreza en el mundo ojalá que tuvieran mayor impacto más allá de lo que modestamente hacemos pero mientras el precio del petróleo se elevó en estos últimos años de 10 a 65 es decir bueno multipliquemos por 6 ¿verdad? por 6,5 se multiplicó por 6,5 sin embargo veremos más adelante que el ingreso petrolero nacional aquí está de 10,5 esta es la cifra exacta fíjense aquí está la tabla que trabajé anoche la curva de color verde es el precio promedio nominal de la cesta petrolera de 10,5 dólares el barril a 65,2 por 6 coloqué aquí la gráfica naranja es el precio promedio real con base de 1967 vean ustedes que el incremento es mucho menor cuando se calcula en base real pero bueno tomemos esta en todo caso bien se multiplicó por 6 ¿verdad? permítanme ir más adelante ahora veamos esto que tiene mucho que ver con el modelo anterior de explotación colonialista imperialista a la que a la que las élites venezolanas y sus gobiernos se prestaban y los congresos que por aquí pasaron y todos estos grupos de oposición sin excepción la oligarquía apátrida sin excepción el poder judicial que aquí había el modelo aquel de saqueo pues ahora un modelo el que tenemos nosotros es un modelo independiente en el cual la mayor parte de la ganancia del negocio petrolero se queda en Venezuela vean ustedes que mientras se multiplicó por 6 el precio del petróleo en cambio el total de ingresos petroleros se multiplicó por 23 en el mismo periodo ajá esto se debe a que las transnacionales pagaban era 1% de regalías en la faja del orinoco ahora pagan 33% ponme por favor aquí de nuevo ojalá lamentablemente no no puedo presentar a menos que le aplique el método Chávez aquí están los ganchos claro las gráficas no están hechas a la misma escala como para compararlas pero vamos a hacer el esfuerzo para mostrar las dos gráficas recordemos esta del 10,5% dólares perdón 10,57 dólares por barril hace 9 años pasó el petróleo a 65,20 y ese precio va a seguir subiendo además además el mes de enero terminó en 85 casi 84 y tanto en el mes de enero este que terminó ahora ahora mientras tanto el ingreso el ingreso petrolero del país vean como se incrementó en el 98 era de apenas 2 2 millones de bolívares fuertes vamos a hablar en bolívares viejos 2 billones 2.8 billones este gráfico que está aquí era el 98 y miren como venía disminuyendo en relación con el 97 no recuerdan ustedes que estaba planteado entonces la privatización de petróleos de Venezuela era el golpe mortal contra cualquier esperanza de patria de construir una patria ahora fíjense ustedes producto de los cambios que hemos hecho de una estrategia a la que hemos llamado plena soberanía petrolera aquí se acabó la apertura petrolera esto era la apertura petrolera vean ahora esto se ha multiplicado por 23 el ingreso petrolero del año anterior el 2007 llegó a 67.3 billones de bolívares esto es importante compararlo porque esto nos demuestra que no solo el precio del petróleo es lo importante ¿no? de que de que nos serviría o nos hubiese servido el incremento del precio del petróleo si el 90% de ese incremento se lo hubiesen llevado las transnacionales y el imperio ahora no ahora ese 90% se queda aquí en Venezuela y no solo se queda aquí sino que para que y esto es una de las cosas que más le como dicen allá en criollo decimos en criollo más le arde a la oligarquía criolla a esa que nos odia tanto y nos ataca y nos acusa de cualquier cantidad de cosas y miente descaradamente y utiliza sus medios de comunicación para remeter contra el país contra la dignidad del país una de las razones por las cuales esa oligarquía a mi me odia a muerte es porque ellos no manejan ahora el ingreso petrolero este gobierno lo maneja en función de los intereses del pueblo y del compromiso asumido por el pueblo la distribución de la renta nacional bueno inversión en salud la tasa de mortalidad ya la vimos ah la matrícula escolar matrícula usted madre usted padre ustedes allá en familia donde quiera que estén seguramente muchos estarán oyendo por radio allá cuando yo era libre me iba por la sabana en carnaval con la mujer y los muchachos una finquita por allá a la orilla del río del orza hacia abajo por ahí es bonito Carrizales te acuerdas del orza hacia abajo uno agarra por la laguna el término o pasa por los morichales aquellos de elato san felipe por ahí y va directo al capanaparo y una laguna por allá unas lagunas las costas del capanaparo por ahí se pescan pavones ¿no? cuando yo era libre andaba por esos mundos cuídense mucho los que andan por esos mundos ustedes la gran mayoría ahora ustedes que están oyendo radio allá en la costa del Sinaruco del capanaparo allá en las montañas de Mérida con el frío sabroso de la montaña o allá en en Canaima allá al sur del Orinoco o allá en los roques en Margarita o aquí mismo en Vargas o aquí en 23 de enero o allá en Catia o allá en Baruta o allá en los llanos en el oriente en el delta por toda esta patria querida y linda en la Guajira en el Zulia Falcón esas costas hermosas bueno oigan bien la educación 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 aquí está la tabla Andrés de la matrícula escolar la tasa bruta de escolaridad de educación preescolar vean ustedes por ahí está Rosa Virginia con mi nieto el Jorgito ¿no? casi camina ya está gordito 40 por ciento era en el año 90 esta serie un poco más larga yo estoy hablando del 90 aquí pero vamos al 98 ¿verdad? el 98 el año escolar del 97 98 fue de 44,7 es decir de cada 100 niños en edad escolar en este caso preescolar 44,7 estaban matriculados y asistiendo pues a su colegio hoy hemos llegado a 60,6 el año escolar 2005 2006 aquí no tengo la cifra 2006 2007 que ya deberíamos tenerla ¿verdad? 2006 2007 ahí falta una cifra que debe ser mayor ahí vamos vean ustedes cómo va creciendo la curva porque aquí como hemos dicho esta mañana hay como dos fotografías y una película entre las dos fotografías la fotografía del ayer la fotografía del hoy y la película la película es esta vean ustedes el incremento ah claro esto ocurrió ¿qué? por arte de magia esto ocurrió porque porque los sectores privados comenzaron a abrir escuelas preescolares no entre otras cosas esto es el proyecto simoncito en el cual ya tenemos más de un millón de niños en edad de 0 a 6 años preescolar pues y eso ministro Adán tiene que seguir creciendo y cada día más aceleradamente hasta que lleguemos a 100 aquí vuelvo a repetir la pregunta Jaiman ministro de planificación si en 9 años hemos ido o hemos crecido de 44,7 a 60,6 ese es un porcentaje ¿verdad? que hay que sacarlo ¿cuánto lo sacaste? gracias Amelia te llaman el matemático eres rápido Amelia es rápido con la matemática 36% correcto 109 años fíjense ustedes todo lo que da la matemática a mí me encanta la matemática en verdad recuerdo a mi profesor Torombolo en paz descanse murió Torombolo Torombolo nos enseñó mucho matemática Torombolo él me regañaba cuando yo no sacaba 20 modestia aparte de verdad cuando yo no sacaba 20 el que tenía un regaño seguro me decía bruto ¿cómo es posible usted que se haya equivocado aquí cuando sacaba un 18 y en verdad modestia aparte lo digo cuando yo sacaba 18 estaba mal en matemática es como que te hubiera raspado a mí me encanta el álgebra aquella de Valdor ¿se acuerdan? yo sacaba todos los ejercicios y cuando me trancaba buscaba a Torombolo o al otro profesor no recuerdo cómo se llamaba aquel otro profesor ¿ah? Musa Musa era de física ¿no era? y matemática Musa era un cubano murió Musa claro ya él tenía una edad más o menos avanzada en ese tiempo hablaba muy grueso Musa y explicaba muy bien bueno fíjense ustedes 36% fíjate Jaiman matemática 36 entre 9 da 4 4% interanual ¿ah? correcto ahora para llegar a 0 corrijo para llegar a 100 en el 2013 cuando yo me voy ¿verdad? Erika dice que no pero aquí está Erika ¿qué voy a hacer yo? aquí está en el 2013 pues cuando me voy o no me voy como dijo alguien por allá un filósofo si se fue se fue y si no se fue no se fue el filósofo Adán un día ese es el filósofo Adán un día por allá estábamos juntos jugando dominó y llegó alguien no mire que tal persona si se fue se fue y si no se fue no se fue bueno ese no es el problema ahorita pero en el 2013 se concluye se concluye este periodo ¿verdad? ok ¿a qué ritmo interanual debemos avanzar ¿ve? para llegar a 100 en el 2013 y si es imposible llegar a 100 lo cual no es correcto no digamos que es imposible es posible llegar a 100 claro que es posible pero por decirlo de otra manera quizá mejor ¿cuál desde el punto de vista del ritmo posible y los recursos los recursos disponibles ¿cuál es el ritmo necesario para que en el 2013 y 2013 estemos al menos en un 90% ¿eh? o en un rango entre 90 y 100 por ejemplo fíjense todo todo lo que da la matemática todo lo que da la matemática no no es suficiente el crecimiento de 4% porque si siguiéramos al crecimiento de 4% nos faltarían 10 años para llegar a 100 ¿eh? hay que doblar el ritmo en 5 años hay que subir a 8% y eso implica señor ministro Adán ¿verdad? apurar la construcción de los simoncitos la motivación en consejos comunales porque hay madres que tienen un niño de 2 años no es muy chiquito yo lo mando para la escuela ya va pero es preescolar chica es preescolar es que le hace falta al niño ya a un año el Jorjito por ejemplo se tiene que ir ya para un simoncito muchas madres se resisten y hay que entender ¿verdad? ¿no? pero bueno son unas horas además no es todo el día incluso la madre puede quedarse ahí un tiempito un tiempo en la mañana pasar un rato pero ya el niño el niño en la sociedad el niño con otros niños con otras niñas eso es muy importante no se puede criar un niño desde chiquitico solitario en un cuarto hay madres que a veces por falta de conciencia prefieren dejar un niño frente a un televisor ay comadre no lo deje no que ahí se distrae prefieren un televisor que llevarlo al simoncito yo me he conseguido con eso ah es trabajo de conciencia conciencia el televisor ay para los niños vaya que peligro tan grande el televisor para los niños y para todos para todos usted se pone a ver aquí uno de estos canales terroristas y puede terminar desquiciado como muchos han terminado desquiciado muchos han terminado desquiciado y que es una de las cosas que hemos estado hablando en estos últimos días Carrizales verdad y donde está Socorro la ministra de telecomunicaciones todo tiene un límite todo tiene un límite hasta donde es que este gobierno puede debe permitir ciertas licencias en algunos medios de comunicación o en algunos señores porque no se trata de un medio de comunicación sabemos quienes son con nombre y apellido al respecto creo que tiene razón el compañero compatriota Mario Silva en su programa diario cuando él pregunta bueno hasta cuando aquí este gobierno va a permitir esto terrorismo pero abierto muy bien lo decía el ministro Rodríguez Chacín el caso lamentable del secuestro la situación de rehenes allá en Altagracia Orituco verdad verdad que parece que había medios y especialmente uno de ellos instigando la violencia y ligando que aquello terminara en una matazón por el amor de Dios ahora eso no se puede tolerar no podemos seguirlo tolerando ningún país que se respete ningún gobierno que se respete puede aceptar eso mano firme hablé ayer por teléfono para saludarla a la nueva presidenta de Conatel no está aquí ahí está con usted hablé ayer para saludarla mano firme porque muchas veces eso se queda en expediente no que se le abrió un expediente ya va ya va con expediente que vamos a arreglar esto o con decisiones verdad señores generales ustedes que saben tanto de lo que es la seguridad de la nación no se puede permitir que no podemos permitirlo por favor siéntese gracias Elda es usted Elda Elba gracias hace poco hace poco en un canal de televisión bueno a mi me están acusando de no solo de narcotraficante sino de consumidor de como se llama sustancias psicotrópicas de drogas de drogas ahora a mi en lo personal no me importa nada eso pero se trata del presidente de la república ¿eh? a uno le enseñaron de niño a respetar al policía de la esquina en Sabaneta eso es eso es fundamental para que una sociedad pueda funcionar claro el policía tiene que hacerse respetar ¿eh? ah pero que un medio de comunicación en manos de la más grosera oligarquía golpista terrorista apátrida no vieron en este caso del conflicto con Colombia que uno no sabe hasta dónde va a llegar estamos en alerta la fuerza armada venezolana está en alerta no sabemos hasta dónde va a llegar porque lamentablemente en Colombia gobierna la oligarquía una oligarquía tan apátrida o más quizá que la de aquí son la misma oligarquía antibolivariana enemiga de los pueblos enemiga de todo lo que huela o lo que lo que sepa a soberanía y esa oligarquía colombiana bueno por instrucciones del imperio ha iniciado y continúa una arremetida contra Venezuela esto no es nada personal no no esto es político ese es un gobierno es un gobierno oligárquico un gobierno de la ultraderecha un gobierno penetrado por el paramilitarismo por el narcotráfico y es un gobierno subordinado al imperio de los Estados Unidos y nosotros somos todo lo contrario un gobierno revolucionario un gobierno popular un gobierno realmente democrático un gobierno bolivariano independiente no solo independiente de los Estados Unidos sino un gobierno antiimperialista estamos enfrentados al imperio así que eh que el gobierno de Colombia se preste a una agresión militar contra Venezuela eso es posible recordemos el caso del Caldas eh por eso es que tanto el ejército nacional bolivariano como la guardia nacional bolivariana la fuerza aérea bolivariana la marina de guerra bolivariana están en alerta que no se le ocurra a la oligarquía colombiana porque se estarían metiendo con los soldados de Bolívar y con el pueblo de Bolívar pronto vamos a comenzar a disparar los Sukhoi yo quiero oír el primer disparo a doscientos kilómetros llega el misil del Sukhoi nosotros no queremos agredir a nadie pero que nadie se equivoque con nosotros siempre lo he dicho eh lo mismo que la la reserva nacional bolivariana hay que seguirla incrementando estamos estamos incrementándola y fortaleciéndola el pueblo en armas la guerra de todo el pueblo defensa nacional integral pero que el gobierno de Colombia sea capaz claro que es capaz hace unos días me llamó Lula preocupado por la situación yo le explico bueno y él sabe lo que está pasando me llamó luego la presidenta y compañera Cristina Fernández también y yo le explico lo que está pasando fuentes de inteligencia de otros países de otros países de América del Sur nos han informado que se pudiera estar así lo dicen los documentos se pudiera estar no estoy hablando solo de de países como Cuba no Suramérica y por eso algunos presidentes están preocupados porque saben y tienen informaciones que en Colombia se planifica una agresión contra Venezuela que ni se les ocurra señores de la oligarquía sería muy lamentable además sería muy lamentable pero se arrepentirían por 100 años ahora estos estas empresas mediáticas venezolanas que están en manos de la oligarquía apátrida se ponen al servicio de la oligarquía colombiana lo hemos visto con descaro además con un descaro tremendo bueno estudien ustedes aquí está la constitución y las leyes hay algo que se llama traición a la patria y un traidor a la patria no puede ser dueño de una empresa comunicacional en su patria en Venezuela no puede serlo no puede serlo o cuando el gobierno comienza a tomar acciones como las hemos venido tomando con mucha firmeza y yo quiero felicitar al vicepresidente y al consejo de ministros a todos los ministros y ministras al alto mando militar a los comandantes de los componentes a los comandantes de guarniciones militares a la guardia nacional ¿por qué? bueno porque hemos dado golpes contra el acaparamiento y el contrabando y ahí tengo yo la cifra 5 mil toneladas de alimentos en pocos días solo en occidente sin contar lo del centro del país ahora vamos a apretar yo le dije a Carrizales ya hemos modificado la ley donde haya acaparamiento donde haya acaparamiento sobre todo de las grandes corporaciones inmediatamente intervención bien sea del sector primario productor o del sector secundario de la economía sector transformador o del comercio pero sin duda que es parte de un plan ¿eh? un plan están tratando de desestabilizar al país ahora yo se los digo Venezuela y esto no significa subestimar al adversario no, no, no pero lo digo con todo al rigor no van a poder desestabilizar en este momento Venezuela es indes ¿cómo se llama? no desestabilización indesestabilizable no van a poder ni por ningún lado ni por alimentos ni por medicamentos ni por guarimba ni por intentos de golpe de estado ni por amenazas imperiales no van a poder con nosotros somos muchos pues y somos patriotas estamos dispuestos a todo ¿sabe? para salvar esta patria y este proyecto este proyecto este proyecto este proyecto bueno salud pública nacional tasa de mortalidad infantil inversión en salud ya la hemos pasado inversión en educación básica la escolaridad educación media por ejemplo fíjense ustedes la educación media vamos a colocar la lámina de educación media diversificada y profesional en el 1998 estábamos en 27,3 creo que tomaste la cifra del 90 99 perdón 99 el 98 el 98 era 28 perdón 26,9 pero bueno 26,9 27 ponle ahí está 27 era la tasa bruta de escolaridad media vean donde va miren miren ahora tú tienes en la película ahí Andrés el gráfico por favor no allí no lo tienes allí ajá vean vean como se movía la curva hasta el 98 muy pequeños los números prácticamente no se movía casi constante ahora vean ustedes como se ha disparado para llegar hoy a 41 de 27 a 41 eh eso es un promedio Amelia sácame rápidamente el porcentaje 11 menos 7 4 3 menos 2 1 subió 14 de 27 50% 14 exacto 50% exacto es decir muchachos y muchachas de la patria nos estábamos quedando sin liceo nos habíamos quedado sin escuelas técnicas ahora están los liceos bolivarianos las escuelas técnicas robinsonianas los liceos que estamos rehabilitando reconstruyendo ampliando inyectándole cada día más recursos 41% sin embargo vean estamos todavía por debajo del 50 ministro Adán ministro Jaiman vicepresidente hay que acelerar y aquí hace falta una de las cosas que nos hace falta a nosotros uno de los factores que debemos inyectar con más fuerza en todas estas dinámicas es la participación del movimiento estudiantil cuando se habla de la participación del pueblo bueno los estudiantes son una corriente una parte importantísima del pueblo para que esta para que esta tendencia se siga incrementando y se incremente de forma mucho más acelerada educación superior ni se diga ponme la educación superior en el 97 estaba en 22% la tasa 21,8 21,8 sí 21,8 y ahora estamos en 30,2 22,8 puntos aproximadamente de 22,8 por 3 en 30% ¿verdad? 22 30 casi 40% 38 Ameliar sigue destacándose ahí vamos a dar el premio al matemático del año a Saúl Ameliar por ahí te aprobé los recursos que faltaban para la petroquímica ¿no? ya lo firmé Ramón ¿verdad? lo que faltaba para la petroquímica para seguir impulsando la revolución petroquímica bueno 34% ahora fíjense que estamos todavía en un nivel bajo 30,2% ayer estaba viendo ayer o antier creo que fue ayer este programa Dando y Dando estaban entrevistando Tania y Aristóbulo a un grupo de dirigentes de 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 universitarios correcto entonces ellos estaban ahí haciendo un conjunto de reflexiones que son muy interesantes muy interesantes ese movimiento estudiantil hay que hay que hay que darle la mano tenemos que darnos la mano con ese movimiento estudiantil y y y permitir que ellos participen más en los análisis en el estudio de los problemas en la toma de decisiones para acelerar la la solución a estos problemas fíjense ustedes es este detalle población beneficiaria del programa de alimentación escolar aquí está la tabla si no la tienen ustedes ahí a ver alimentación escolar en 1999 nosotros conseguimos 252 mil 284 estudiantes beneficiados con este programa en el 2006 llegamos a 1.8 millones de estudiantes y esto debe estar ya en 2 millones en el 2007 el incremento es bueno vertiginoso por decirlo de alguna manera pongan la tabla por favor el gráfico ahí está el gráfico el color no ayuda mucho pero vean ustedes en amarillo pálido ¿no? el incremento del programa y si aquí aquí pudiéramos amanecer por ahí está seguramente el presidente de Fundayacucho Jorge Arreaza por ejemplo las becas de Fundayacucho ¿cuántas eran Jorge? 99 tú eres matemático también 2500 becas al año y a este año ¿a cuántos llegamos? este año entre abril de 2007 y abril de 2008 esperamos a llegar a 70 mil becas 70 mil becas además hay que recordar que aquellas algunas no eran becas eran crédito era crédito era un crédito luego se pasó a la figura de beca crédito y desde 2006 beca exclusivamente por decisión suya correcto gracias Jorge bueno vean ustedes hay ejemplos pero de sobra de sobra pregúntense ustedes cuánto era el presupuesto de alimentación para un soldado ustedes compañeros generales en el año 2008 incluso cuántos soldados tenía la fuerza armada íbamos en picada no había presupuesto claro no ve que el proyecto imperial no le conviene que tengamos nosotros una fuerza armada ahora tenemos que continuar fortaleciendo el pie militar por decirlo así la fuerza militar del país recursos hay mil ejemplos el acceso a nuevas tecnologías ponme ahí el número de usuarios de internet 1999 680 mil era un 2,06% del país de la población del país vamos al 2006 la última cifra que tenemos 4 millones 142,068 15,20% de la población ahí está la serie la película el acceso al agua potable ya se lo mostramos de 80 a 92 población con recolección de aguas servidas en redes en el año 98 era de 62 ahora en el 2007 llegamos a 82 82% de la población con acceso al sistema de recolección de aguas servidas el gráfico de la secuencia aquí lo pueden ver también en un color un poco pálido que no ayuda mucho no tienen ustedes ahí el gráfico ahí está ese está mucho mejor aguas servidas pero vean que estamos en 82 y me preocupa que ha habido como una disminución del incremento esto implica señor ministro de planificación ministra del ambiente que tenemos que retomar el impulso de los años 2003 2004 2005 estos son las plantas de tratamiento sistemas de recolección cloacas etc bueno esos son algunos datos en lo económico vamos a ver lo económico las tablas económicas o aspectos económicos el primero el primero de ellos el precio del petróleo ya lo tocamos de 10,5 dólares por barril a bueno el precio de febrero ahora mismo el precio puntual del día de hoy o ayer hoy no hubo medición de precios fue de 84,3 dólares el barril y esto tampoco es que cayó del cielo esto es producto de una estrategia en la cual Venezuela ha jugado un papel preponderante a nivel mundial recuperar el precio de nuestro petróleo no es que seamos nosotros los únicos actores pero hemos sido un actor importante en la estrategia ni es que el único factor somos los países de la OPEP no hay otros factores pero hemos sido nosotros uno de los actores fundamentales aquí están las reflexiones de Fidel la factura petrolera y el desarrollo voy a leer algo una 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 frase con lo que cuesta a fines del 2007 dice Fidel importar un barril en 1960 se podían adquirir 13,5 toneladas de petróleo ligero incluido transporte es decir casi 50 veces más que ahora y hay otros ejemplos que él coloca por allí sobre este tema al final toca un tema muy importante en aquella época se mantenía todavía el equilibrio no existía la diabólica idea imperial de convertir los alimentos en combustible ni los cambios climáticos descubiertos y comprobados por la ciencia reflexiones de Fidel continuamos precio promedio real de la cesta petrolera estos son los cálculos en base fija precio promedio nominal ya lo vimos producción agrícola aquí hemos hecho un buen esfuerzo y cada día lo haremos más y con mayor intensidad en 1998 la producción agrícola vegetal fue de 15 millones de toneladas en el 2007 terminamos en 19,5 millones de toneladas vean ustedes el incremento casi 4 millones en estos años lo cual es un promedio de 30% aproximadamente ¿cuánto? 24% el incremento de la producción agrícola vegetal ahora hay quienes señalan hay quienes señalan que la producción se ha venido abajo que el gobierno no ha hecho nada que hemos abandonado el campo bueno quienes abandonaron el campo aquí sabemos perfectamente quienes fueron quienes estaban enrumbados en el proyecto del ALCA bueno que era o es es la propuesta imperialista más historia hablaba me lo recordaba el ministro elías agua hace unos días y me mostraba unas declaraciones por allá del año 97 95 del ministro de agricultura de aquel gobierno que llegó a decir que era mejor importar que producir porque era más barato que la mejor economía o agricultura para el caso venezolano era la agricultura de puerto porque la tarea venezolana era producir petróleo y que bueno lo demás lo importaríamos nosotros hoy seguimos importando grandes cantidades de alimentos pero la verdad es que hemos incrementado la producción ahora cuál es el problema de fondo o parte del problema que estamos atacando duro el incremento del consumo algunos pretenden ignorar esto que gracias a la revolución bolivariana gracias al proyecto socialista bolivariano gracias a los avances de ese proyecto en una primera etapa nosotros podemos decir y ahí está la medición del índice de Gini coeficiente de Gini donde se demuestra como se ha venido reduciendo la brecha entre los sectores más ricos y los sectores más pobres encuestadoras que no son del gobierno ni nada que se le parezca indican todavía no lo pongas espérate por favor indican hasta hace pocos meses una encuesta comercial privada venezolana decía que el sector E de la economía perdón el sector E del de la población el más pobre pues en estos últimos años cinco años cuatro años ha incrementado su poder adquisitivo en cuatrocientos por ciento claro ustedes queridos amigos queridas amigas estoy seguro que se dan cuenta de la verdad porque la oligarquía apátrida ataca a través de sus medios de comunicación a través de sus organismos que si Fede Cámaras que si el otro etcétera que es la oligarquía pues es la llamada sociedad civil que era dueña de Venezuela ahora no es dueña de Venezuela pero todavía conserva un poder muy fuerte en algunos sectores de la economía todavía he dicho todavía eso no será así para siempre entonces ellos tratan de confundir a la población con sus mensajes permanentes distorsionando la realidad que este gobierno bueno ha fracasado en el suministro de alimentos o que o que la culpa es del control de precios ah ya quisieran ellos tener libertad plena para continuar saqueando a un pueblo que el gobierno hace poco lanzaba al presidente de Fede Cámara una especie de amenaza una amenaza que hasta que no se levanten los controles y vuelva a Venezuela al libre mercado que es lo que garantiza la felicidad del pueblo pues no podrá no se podrá abastecer al país bueno caballero ni se van a levantar los controles y vamos a abastecer el país allá ustedes si no quieren nosotros lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer ese es el proyecto capitalista el de ellos el de nosotros es el proyecto socialista el proyecto nacional el de ellos no solo es capitalismo y socialismo no es que el proyecto de esta oligarquía es el proyecto el proyecto colonial el proyecto antinacional el proyecto sin patria el nuestro es compatria es patriota pues ellos son como los realistas nosotros somos los patriotas esa es la verdad entonces ellos pretenden ocultar esta parte tan importante de la realidad millones de venezolanos y venezolanas que hasta hace ocho años no podían consumir un bistec así llamado un pollo en salsa un arroz con pollo pero con pollo no no con olor a pollo con un cubito ahí no con pollo el mulito y la alita y la cosa a Adán no le gusta la alita le gusta el mulo una vez peleamos por el mulito y la alita bueno arroz con pollo no podían comerse bueno un bistec no podían comerse un pabellón carne mechada no podían millones alguien recuerda aquellos años y fueron y fueron los meses previos al caracazo cuando salió un estudio un estudio yo lo recuerdo muy bien en el cual se demostraba con cifras un estudio hecho en el mercado algo muy extraño en Venezuela se disparó el consumo de perrarina ¿se acuerdan ustedes eso? hay que hacer memoria ahora cuando empezaron a investigar no es que había más perros en Venezuela una perrera por todos lados no las madres pobres desesperadas era lo único que podían comprar para darle de comer a sus hijos para que no se murieran de hambre esa fue la causa del caracazo el hambre la miseria el saqueo mientras esta oligarquía apátrida gobernaba el país lo saqueaba y lo entregaba y entregaba las riquezas al imperialismo norteamericano estamos avanzando y a paso firme rápido en el potenciamiento de la red mercal ahora viene la nueva red viene no ya llegó pedeval y la producción de alimentos va a continuar incrementándose incrementándose el próximo a lo presidente este domingo mañana no hay a lo presidente el lunes es 4 de febrero vamos a tener un acto 16 años del 4 de febrero también generado por esta misma situación histórica no fue un plan elaborado fríamente y calculado y activado no no fue causa fue consecuencia pero estaba hablando del próximo a lo presidente estábamos anoche planificando ya vamos a hacerlo por allá donde tenemos una siembra unas unidades productivas silos que hemos recuperado unidades empaquetadoras ahora al servicio de los productores y cuáles son esos productores la mayoría son los pequeños productores privados la propiedad privada que ahora se ven beneficiados porque es algo que decía Daniel Ortega con mucho acierto y esa idea hay que elaborarla mejor en el alo presidente allá en Caicara de Maturín Daniel decía bueno nos acusan de de afectar la propiedad privada ¿cuál propiedad privada? si nosotros lo que hacemos es apoyar a los pequeños productores propiedad privada ¿a quién apoya Fondafa por ejemplo? ¿a quién apoya el Banco Agrícola? ¿a quién le da crédito? a los que nadie les daba crédito y son cientos de miles de pequeños productores propiedad privada cuando sale Fede Cámara o la rancia oligarquía caraqueña o venezolana diciendo que nosotros tenemos un plan porque estamos afectando la propiedad privada ellos están defendiendo son los monopolios que es otra cosa muy distinta y la perversión de una propiedad privada que atropella a los demás buena idea muy interesante para para elaborarla para elaborarla porque muchas veces muchas veces el adversario que tiene mucho poder mediático logra ponernos a la defensiva y no es la mejor estrategia a la defensiva lo sabemos la mejor defensa es el ataque y en el caso nuestro dice Fidel el contraataque bueno ataque y contraataque pues no nos dejemos poner a la defensiva porque nosotros tenemos la razón ellos no la tienen nosotros tenemos la fuerza de la moral ellos no la tienen no somos perfectos somos humanos pero tenemos la razón en la mano tenemos la moral en la mano y tenemos además el apoyo de la mayoría de los venezolanos de la gran mayoría y ese apoyo y ese apoyo lo que va a hacer es crecer en los próximos meses y en los próximos años estoy seguro porque lo siento por todas partes tenemos grandes retos compañeros estamos entrando al décimo año de la revolución este año va a ser un año de mucho trabajo de enfrentar enemigos externos amenazas externas como el del imperio y la oligarquía colombiana y todos sus todos sus tentáculos además la oligarquía la oligarquía apátrida venezolana que va a seguir intentando horadarnos debilitarnos desestabilizarnos este año hay elecciones regionales muy importantes aunque no es lo más importante pero es muy importante para la estabilidad del país yo lo he dicho lo he dicho alguien imagínese por un instante el escenario de dentro de un año si esta oligarquía apátrida lograra lograra triunfar en las elecciones de la alcaldía mayor de Caracas la alcaldía de Caracas el estado Miranda Aragua Carabobo Zulia Táchira ellos vienen con todo nosotros también vamos con todo ¿saben? vamos con todo vamos con todo pero un escenario como el que he mencionado es un escenario de guerra porque ellos no son demócratas sencillamente ellos no quieren democracia si alguien tiene dudas acerca del proyecto de esa oligarquía y todos sus peones porque ellos juegan sus peones ellos mueven sus peones en el tablero los hijos de papá los hijos de los ricos que se pintan las manos de blanco y hablan de paz pero ya vimos lo que hicieron el año pasado incendiaron la avenida Bolívar arremetieron contra cuerpos policiales andaban regando gasolina arremetieron allá en la universidad central y querían linchar a un grupo de estudiantes y profesores y querían quemarlos además es el fascismo compañero eso no es oposición política eso se llama fascismo así que tendremos que estar las 24 horas al día pendiente de todos esos movimientos conspiraciones a cada día a cada momento y para enfrentarlos debemos estar listos en cualquier terreno claro nuestro deber es continuar avanzando por el camino de la paz asegurar la paz a los venezolanos y así como lo hemos hecho aún en tiempos mucho más difíciles estoy seguro que lo vamos a seguir logrando dijo Simón Bolívar un día nuestro puerto es la paz ese es nuestro puerto la paz plena es decir paz con justicia porque si no no sería paz sería todo como una máscara bien yo no voy a seguir abundando en voy a terminar con estas reflexiones con esta tabla esta va a ser la última que voy a mostrar cualquier otra la podemos mostrar en otra ocasión y se lo dejo lo dejo pendiente para todos los días señores ministros de comunicación de información los canales del estado que son canales del pueblo y para el pueblo los programas de televisión la estrategia y la táctica comunicacional las escuelas los liceos las universidades el motor moral y luces en todas partes escuela estudio permanente foros seminarios talleres el partido socialista los partidos revolucionarios los movimientos sociales las mujeres las madres del barrio los movimientos estudiantiles bueno así como en estos días hay 10 12 millones movilizándose por el país mantengamos ese ritmo de movilización pero no sólo para el carnaval sino para la tarea de construir patria a través de la educación de la conciencia no hay conciencia sin educación ser cultos para ser libre decía Martí y lo dijo Bolívar la educación las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación la cultura el deporte vean ustedes en deporte y en cultura cuántos cambios ha habido por primera vez hay que decirlo Venezuela pudiera llegar hasta 100 atletas para las olimpiadas de este año en Pekín por primera vez en nuestra historia ya no son atletas casi solitarios fulgurantes hace 40 años iban a las olimpiadas cuántos 5, 8, 10 bueno que son héroes hay que recordar a Morochito Rodríguez por ejemplo y la primera medalla venezolana en unos juegos olímpicos ahora el equipo de voleibol masculino el equipo de voleibol femenino el equipo de softball femenino y cuántos atletas más hace poco nos llegó la noticia de Silvio Fernández que consiguió el cupo para las olimpiadas y cada día siguen los muchachos hoy estaban compitiendo en Europa en esgrima en la categoría espada batiéndose en el mundo contra los mejores del mundo y Venezuela se está convirtiendo en una potencia deportiva en una potencia cultural aquí rompimos el esquema elitesco de la cultura Farruko la cultura se ha hecho ahora así de verdad del pueblo y para el pueblo herramienta para la liberación anda por todos lados las actividades culturales cada día con más profundidad en fin el país ha cambiado sin duda tenemos muchas cosas pendientes y bueno ese es el desafío de las tres R la burocratización la corrupción la eficiencia que cada día hay que impulsarla más seguir mejorando todos estos indicadores la inflación la inflación por ahí yo tenía la tabla donde está el gas de las tres R